Y hay confusión, o no se quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México, principios que se fueron construyendo a través del tiempo, que tienen como punto de partida, si queremos ubicarlos en el tiempo, en las posturas de los liberales, en particular la postura de Juárez, la frase entre los individuos como, entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, la revolución, lo mismo que quiso el general Cárdenas, imagínense, darle asilo a Torosky. Entonces, con apego a esa política de principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. ¿Solicitaría entonces también respeto del lado del equipo de Biden para que aguarden estos tiempos? No, ya creo yo que lo han entendido. Quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido, pues son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados, sin principios, que no entienden lo que es o debe ser la política exterior apegada al artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución. Hoy en la mañana le pedí porque lo sugirió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que redactara un memorando para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina es rara.